hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy en este día les voy a enseñar cómo se prepara una lengua nosotros compramos cajas de lengua nomás vamos a hacer una para la familia ahorita que quieren tacos de lengua y esta es la lengua así de grande miren cómo tiene la lengua aquí esa cosita que se tiene acerca de la cámara estas no se comen esto que está aquí arriba la cosa de aquí no se come son lo que vamos a hacer ahorita vamos a cortar la lengua la vamos a poner aquí y vamos a utilizar nomás cebolla una cebolla entera unas hojas de laurel y la mitad de un ajo la mitad de la cabeza de un ajo lo que voy a hacer es que voy a cortar esta lengua así con el cuchillo ya después que está bien cocinada le arrancamos esto lo pelamos y se le sale toda esta parte de aquí arriba desde el cuerito de la lengua contra esta cosa de aquí entonces la quitamos y la arrancamos todo este cuerito también ya no nos quedará pura carne aquí está un pinaco de agua que ahorita estamos poniendo cocina a hervir soltamos la lengua lo que vamos a agarrar es de que vamos a echarle un poco de sal ahorita un poco de sal leamos la lengua para que tire la sal luego agarramos este pedazo está muy grande cuando ya se acabó de cocinar tenemos que buscarle el cuerito y quitarle toda esta parte de aquí para que no más quede la pura carne adentro lo que hacemos para que se haga más fácil vamos a cortar la lengua así a lo largo lo cortamos en tres pedazos cuando hacemos mucha lengua realmente usamos una tamalera que está así son de 50 y grande y le echamos 6 o 8 lenguas ahorita estamos nomás haciendo esto porque quieren tacos de lengua ayer vendimos tacos de lengua y se acabó y hoy la familia quería comer se antojó pero acá vamos a hacer vamos a calar la cebolla le quitamos la cascadita le quitamos la cortamos le quitamos la cascada le quitamos la cortamos en dos pedazos un pedazo por aquí otro pedazo por aquí le quitamos la cascarita la cebolla agarramos la mitad de la cabeza de un ajo lo que siempre hago yo, siempre los ajos que se cortaron esos son los que voy a tirar ahí el caldo y los que están buenos se va a quedar así eso no importa como lo tires con cáscara o lo que sea siempre lo que hago yo los corto a la mitad porque ya después no me saco la pura carne tenemos la cáscara de arriba lo más que se puede hacer es la basurita y las piernas y las piernas y las piernas tiene que ser alta como ahorita esta alta esta esta alta y la vamos a tapar ahorita y se va a quedar de 2 horas y media a 3 horas como podemos saber con esta lista porque nomas agarro un palio y se lo meto y se va como si fuera te estas metiendo el palio en mermelada así o en butter mantequilla suave se va y esta listo ya lo sacamos y ya lo preparamos ok y así se hace la lengua ya esta la lengua así ahorita y ya se deja por 2 horas y media 3 horas ok nos vemos acuerdense acuerdense de suscribirse a mi canal denle like voy a enseñar mas videos como se hacen las recetas de diferentes comidas nos vemos